...hola que tal, mi nombre es Ray, soy el encargado del Taco Bar... ...original en Villa del Palmar, Los Cabos... ...donde servimos los mejores tacos de la región... ...nos podrás encontrar aquí en Villa del Palmar... ...y recibir el mejor servicio de nuestros meseros... ...uno de ellos es José Reyes, que lleva alrededor de 18 años en la compañía... ...también tenemos a Carlos, que es uno de los que tiene más menciones en Triple Advisor... ...el servicio de nosotros es muy rápido... ...también tenemos a Vero, lleva mucho tiempo en la compañía... ...y también está con nosotros sirviendo tacos... ...Chuy, que es uno de los taqueros más rápidos también de la región... ...entonces si visita Villa Group, no se te olvide visitar Taco Bar original... ...en Villa del Palmar, donde tenemos los mejores tacos de Cabo. Gracias. 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 Gracias.